Seguimos en competencia, equipo Guillermo, se prepara Marcela Navarro, este es su ensayo. En Madrid está lloviendo y todo sigue como siempre, solamente que no estás y el tiempo pasa lentamente, estoy loca porque... O sea, eso no es un ensayo, es así como un viaje, un viaje a un barcito donde hemos intercambiado cosas. Hemos intercambiado cosas y para mí intercambiar algo con una gran artista. ¿Tú no probarías tocarla sentada? Sí, me gustaría. Me gustó mucho la recomendación de Guillermo porque me siento mucho más cómoda en este caso porque estoy con la guitarra y quiero transmitir el mensaje de esta canción que habla sobre la distancia. No sé si saldré con la silla, espero que sí, pero igual me gusta la opción también. Es la última voz dentro del equipo Guillermo y luego el veredicto del público y la decisión del jurado. Oigan, última voz con guitarra en mano, canta Mi Soledad y yo, ya está en el escenario, Marcela Navarro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? Allá es de día o es de noche. Es bonita esa ciudad para ir de vacaciones. Y el hotel era verdad que es tan romántico y lujoso como en la publicidad con esas playas de las fotos. En Madrid está lloviendo y todo sigue como siempre, solamente que no estás y el tiempo pasa lentamente. Yo estoy loca porque vuelvas hace tanto que te fuiste. No te irás a enamorar allí, lo prometiste y por favor, cuando puedas llámame, que mi soledad y yo sin ti no nos llevamos bien. Me paso el día planeando Nuestro encuentro imaginario Te besaré Como nadie en este mundo te besó Te amaré Te amaré Con el cuerpo, con la mente, con la piel y el corazón Vuelve pronto, te esperamos Mi soledad y yo Como nadie en este mundo te besaba Te amaré Con el cuerpo, con la mente, con la piel y el corazón Con el cuerpo, con la mente, con la piel y el corazón Vuelve pronto, te esperamos Mi soledad y yo Te besaré Como nadie en este mundo te besó Te amaré Te amaré Con el cuerpo, con la mente, con la piel y el corazón Con el cuerpo, con la mente, con la piel y el corazón Vuelve pronto, te esperamos Mi soledad y yo Mi soledad y yo temas. Guillermo, son de las pocas veces que te he visto con lágrimas en los ojos en competencia, a ese nivel. Es mentira. Lo que pasa es que se me irritaron los ojos porque ella, ella me hacía... No, no mienta. Me soplaba. No mienta, conectó ahí, conectó ahí de una manera especial. No, claro que sí, yo me siento de verdad agradecido por haber tenido, ya yo lo dije anteriormente, este grupo tan, tan que le debo muchísimo respeto y muchísimo agradecimiento. Y a ti, Marcela, cuando me escuchas un poquito y con todo el respeto, me haces caso y te gusta la silla y lo manejaste fabulosamente bien con tu guitarra. Te amo, te bendigo. Java. Muchas gracias, maestro. Entrenadores quieren gustar algo, Dari, te ves muy emocionada también. Ay, no, yo soy demasiado sensible, a mí el amor me encanta, creo que soy de las últimas románticas que existen en la faz de la tierra y Marcela es una de ellas, siempre logras cautivar mi corazón. No sé qué haces, pero de verdad, qué genia eres. Cuánto talento hay en este bendito y maravilloso país. Gracias por ser una más de esas grandes, talentosas, Marcela. Te deseo mucha suerte en la competencia, estamos en este momento en manos del público y luego del entrenador. Breve, Evita, por favor. Yo te felicito, mi querida Marcela, porque es, estoy escuchando a otra Marcela de la que yo conozco, otra Marcela con más fuerza, con más aguerrida y sobre todo lo que dice nuestro compañero Guillermo, son ustedes los que llegan con esa lista maravillosa de repertorio y solamente lo que hacemos es acomodar lo que vaya, lo que desearlo, por supuesto. Te felicito, Marcela, de verdad. Sala de redes con Karen Schwarz, que dice.